Hola, este video va a ser corto porque, bueno, estamos acá en Punta Lara con otra youtuber Liliana, necesito apellido por favor porque me lo voy a confundir Tac-taca, eh, tac-tac-ta No, no, no sé cómo es el apellido, qué mala amiga que soy Bueno, pero, eh, estamos acá en Punta Lara Ahora, después yo, en febrero, me voy a ir a las toninas, así que vamos a subir, bueno, voy a subir un video en la playa Y, la verdad es una tona que sí Acuérdense, este video obviamente no le va a gustar a nadie porque soy un perro, soy una mierda No importa quién aprovecha, ah, se recopió de Dione Eh, eso sí, quería decir que Dione se escucha hasta la, en Punta Lara ¿Cómo estamos, Dione? Bueno, así que, este video lo subí nomás para que sepan a dónde estoy Aunque no tengo tantos suscriptores, no tengo nada Bueno, pero, eh, eh, estoy bien acá con mi amiga, mi mejor amiga Y con mi lamentable familia Así que, chao chicos